Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En el día de hoy nos encontramos una vez de más en Minecraft Survival Pero ya saben, antes de comenzar remite el botón de like y síganos en nuestras redes sociales Para que estemos en contacto Y si se les ocurre alguna otra idea super buena que se pueda hacer aquí en Survival Pues déjanos aquí en los comentarios y nosotros la haremos realidad Ah sí, doy a tortazo que me has llevado, que me he llevado Pero bueno chicos, sí, otra vez estamos aquí en nuestro Minecraft Y como ya leyeron, vamos a tener la magia de la teletransportación Al momento de romper cualquier bloque, ya sea picándolo, talándolo Con la pala, rompiendo estas hierbas, rompiendo una flor, rompiendo lo que sea Exactamente, cada cierto número de bloques rotos Vamos a tener una teletransportación hacia un lugar random de donde nosotros estemos Lo bueno es que es cercano y no te va a hacer un teletransporte super lejos de tu zona Pero pues sí va a ser algo que te va a causar un poquito de conflicto Y si tú estás solo en el mundo survival es cada 10 bloques Pero si estás con tu compañero, como es nuestro caso, es cada que uno rompa 5 bloques Los dos nos vamos a teletransportar Los dos, si mi hermano acaba de hacer los 5 bloques, me voy a ir con él también No importa si yo esté en otro lado, me voy a teletransportar ¿Nos teletransportaremos hacia el mismo lugar? O tú allá y yo hasta acá Eso lo veremos hoy, amiguito Eso lo veremos a continuación Pero como spawneamos en esta zona que nos gustó bastante, vimos este honguito Y pues nos apetecerá hacer una casa ahí arriba en las alturas Y pues como necesitamos que madera, que vamos rompiendo cosas ¿Qué se necesita para una casa romper cosas? Exacto, entonces de aquí a que la construimos Vamos a ver cuántas veces nos teletransportamos Así que voy a agarrar un poquito de madera Y comienza la cuenta si quieres Empieza el ciclo Uno, yo igual llevo uno Dos Yo llevo dos también ¿Qué pasará aquí? ¿Al mismo tiempo? Tres ¡Ay! Tres y dos Cinco Entonces A ver, a ver, a ver Rompe hierbas Rompe dos hierbas Sería Ya rompiste Cinco ¡Que rompas dos! ¡Dije! ¡No sabes contar! Listo, serían tres Una ¡Ay! Una A ver Una Dos Tres Yo rompo dos ¡Uno! Y ya nos teletransportamos Este creo que rompí dos en una, ¿eh? ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¿O no qué? Tres Bueno, voy a seguir talando maderita A ver ¿Qué tanto nos va a causar de conflicto esto? Ok, 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 ok Mire, ya llevo tres Uno Listo En cualquier momento nos vamos a teletransportar Porque mi hermano sigue rompiendo igual Ya Aquí ¡Uh! Ok, no fue tan lejos, creo ¿Dónde está la casa? O la verdad, ni siquiera sé hacia dónde Lluvia, vete, por favor No vengas a molestar Que nos mojamos Y no podemos trabajar mojaditos Ok, vamos a empezar haciendo las escaleras Para poder subir Perfecto A ver Correcto Y aquí ya me tendría que haber hecho ya un pico Pero como ya tenía uno Ahí estamos Subamos, subamos, subamos Sube, sube, sube Que quede preciosa esta cosa Y aquí sería El piso, ¿no? El piso lo empezamos acá abajo, ¿no? Abajo del hongo ¿Abajito? Sí, ¿no? Sí, ahí Ahí mero O adentro Porque si adentro Quitaría espacio Ok, seguiré rompiendo Así que tú sigue construyendo Vamos a ver Mi hermano está construyendo Yo estoy muy tranquilo aquí Y vamos a ver En qué momento me va a teletransportar Y ya no voy a poder terminar el piso Y a ver dónde aparecerá Y falta uno para ¡No! Hermano, ¿por qué estás talando? Si yo estoy construyendo la casa Porque necesitamos material, hijo Miren, por ejemplo Yo te voy a quitar este Y ya va a contar también como uno Bueno, si lo pudiera quitar Creo que lo voy a quitar desde abajo ¡Oh! ¡Ay! Ah, ok Quitamos este Y listo Ya nos faltarían cuatro por quitar Ay, ay, ay Y si yo quiero más madera Entonces, por lo que estoy viendo No nos teletransportamos Hacia el mismo lugar ¡No! Es random también Entre nosotros dos Es random entre nosotros Creo que Podría empezar a acostumbrarme a esto, ¿eh? Voy a romper el pasto, ¿eh? ¡Uy! ¿Te teletransporté? Sí Pero me sirvió porque Había pasto también ¡No! ¡Oye, ahora sí estuvo lejos! ¡Ya iba a llegar a la mesa de crafteo! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Lucra? ¡Ya me perdí! Acá, acá estamos, acá estamos Te fíjate si quieres A ver, no tengo que llegar Tengo que llegar Ya estamos, ¿eh? Lucra, estoy perdido Estoy en tu corazón No puede ser ¡No! ¡Ah! ¡Listo, listo! Ya me has regresado, gracias Zombi, zombi, zombi ¿Y si mato zombis? Mátalos ¿Y si rompo, por ejemplo Por error hierbas? ¡Mira! ¡Me puedo teletransportar a los zombis! ¡Pa! ¡Pa! ¡No! ¡Y adiós zombis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estoy? ¡Estrategia! ¡Estrategia! ¡Ah, es buena estrategia! ¡Ve, ya cuando zombi hay, eh! El apocalipsis Ya ha llegado A ver, zombisitos Entiendan que ya no van a poder con nosotros ¡Uy, uy, uy! Somos unos cracks a partir de ahora ¡Suba a mi casa! ¡Hay un zombi arriba! ¡Qué momento! ¡Ahí está! ¡Uh! Mesa de crafteo Acá arriba Para que no estorbe Todo esto lo vamos a quitar Y esto se quita también ¡Uy! Y puse un bloque arriba de un árbol Hazme el favor ¡Otra vez! ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy a punto de morir, eh Tengo Dos corazones en el Un corte Y no te Ya se muero ¡No! ¡No, no! Creo que voy a subir a nuestra casa Mis cosas ¡Las agarrillo! Ok, ok Necesito Comida Ahí está Ahí Food Voy a hacerle una puerta Nada más para que Se vea súper bonita De este lado ¡Hermano! Ayúdame Mel, perro ¡Ah, no! ¡Ah! No te muero ¿Por qué? Ahí está Pero, ¿y esta puerta ¿Para qué la queremos ahí, hijo mío? Para que por fuera Se vea ¡No! Se vea hermosa la casa Ay, no puede ser Sí, sí, sí Porque, miren Si nos movemos por acá ¡Sube! ¡Zombie! ¿Qué pasa, crack? ¿Tienes madera? Tengo madera Creo Miren Y ya se ve la casa, sí Muy buenas ¿Qué pasó? ¿Qué tal se ve desde ahí arriba todo? Ahí están muchos mobs Ve, qué bonita casa Sí, sí, sí Me agrada cómo se ve No puede ser Pero esta de mobs Y se va a hacer de día Sí, sí, sí Que se haga de día A ver, voy a romper hierba A ver si me teletransporto cerca de ti O qué pasaría aquí Uy, ¿dónde estamos? Sí, sí, sí Pasé de hasta allá Hasta acá Súper bien, súper bien Necesitamos comida, ¿eh? Yo tengo un montón de comida Ay, yo muriendo de hambre Ahí está, ahí está, ahí está Necesitamos Madera Tengo 20 de madera, ¿eh? Ah, qué saco ¿Para qué quieres más madera? Para el piso Falta un huequito para llenarlo Ahí estamos Perfecto Las ventanas Perfecto Yo creo que para las ventanas Necesitamos un poco de Tú si quieres ve a ¿Por arena o por la piedra? Yo voy por la piedra, entonces No ¿Qué pasó? Ahí está ¡Ay! 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 No sé dónde estoy ¡Ay! Voy por piedra, ¿eh? Estoy muy Otro Tuve por arena Para hacer los cristales Y ya que de esta manera Queden las ventanas súper bonitas Así que A ver ¿Voy por arena? Sí, 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 sí Ok ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? Está cerca, está cerca, ¿eh? Ah, veo la casa Excelente Creo ¿Y si no es la casa? Sí, te tepeas ¡No! ¡Ah! Uy, ya estoy cerca Creo Excelente Sí Creo que Diez Ya con eso me alcanza Voy a agarrar un poquito Un último teletransporte A ver si me Si me acerca un poco Espero que sí Voy por arena ¡No! Él va a por arena Ah, bueno Está cerca, está cerca, ¿no? Sí Excelente Muy bien Nuestra casa hongo ¡Uy, esta explosión! ¡No! ¡No! Un creeper, lo siento Au Un creeper Lo siento No te preocupes Ya ni modo Así Uy, quitaste mi puerta ¿En serio? Qué malagradecido ¿Cuál puerta, no? Fue el creeper ¡No! Así Aquí tengo la puerta Ya puse una nueva Y aquí Voy a quitar la mesa Pero déjala, creo, ¿no? Listo, horno Pueden a cocinar la arena, por favor ¿Tienes más madera? Tengo esto Esto Uy Ahí está Muy bien Creo que no nos está costando, ¿verdad? Está divertido Está divertido esto del teletransporte Vamos a hacerle la maldad La maldad de LiuCraft Está crafteando algo Trampilla ¡No! Pero bueno Lo acabé de craftear ¡No, estoy perdido! Ah, no ¡Ouch! Estoy perdido, pero Mira Esqueleto A que no te esperas Esta cosa magnífica de LiuCraft De LiuMineCraft Ah, con la espada como que no cuenta, eh ¿No? Oh, no cuenta con la espada Cagó con la mano ya Se ha perdido el efecto Ha fallado ya esto ¡Quiero tevearme! Uno Dos Tres Cuatro ¡Cinco! ¿Qué pasó? Como que con hierba no funciona ya ¡Ah! ¡Se me funciona! ¡Uy! Ahora sí me tepee bien lejos Uy, yo también, ¿eh? Me dio lejos, me dio lejos, pero no tan Creo que ha sido lo más lejos, creo que ha sido lo más lejos Pero creo que puedo llegar Creo que puedo llegar No, bueno, ¿eh? Está muy bueno esto, ¿eh? Está muy divertido, creo que sí le pone un toque súper genial Y más si estás jugando con tus amigos Porque, pues mientras tú estás entretenido Haciendo una cosa, tu amigo puede estar talando cualquier cosa Y sin avisarte, te vas a tepear ¡Oh! Creo que ya, muy bien, creo que ya quedó todo esto, ¿no? ¿Ya? ¡Perfecto! Quitaré esta mesa de crafteo de aquí Ahí está Y la pondré de este lado, ¿por qué? Porque es nuestra casilla ¡No! ¿Por qué haces eso? Iba a quitar nuestro... Oye, me está gustando Me está divirtiendo, ¿eh? No sé si jugándolo muchísimo tiempo Me llegue a hartar Y no me termine odiando, ¿eh? La puerta se cierra La puerta cuenta como romper bloque No Podía ser, podía ser Pegarte cuenta como bloque ¿Te imaginas que cada que nos demos ciertos tortazos los teletransportemos? No No, parece que no Bueno, pues miren, quedó muy súper bonita nuestra casa, Luka Estoy muy orgulloso del imperio que acabamos de constru... Vete de mi casa También te saqué a ti, pringado Ay, sí, es cierto El troleo salió, el troleo salió troleado Puedes trolear a tus compañeros de muchas maneras Así que, pues, dinos aquí en los comentarios ¿Qué te pareció esto del teletransporte? Cada que se rompan cinco bloques Creo que le pone un toque bastante divertido al Minecraft Bastante diferente Y que, pues, la verdad Me hizo que me sacara unas muy buenas risas Así es, chicos Pero bueno, aquí vamos a dejar el video del día de hoy Mira, una terracita Sí, es lo que yo quería hacer, de hecho Pero bueno, aquí vamos a dejar el video del día de hoy Que si ya saben, si les gustó Dejen su like Y aquí en los comentarios Pongan qué más ideas quisieran ver En Survival o en Skywars Porque no podemos hacer realidad Esos plenos Así que, bueno, cuídense mucho Realmente de botón de like Y nos vemos pronto con más videos Adiós Bye, bye Chau Chau